¿Cuál es el nombre que tiene el partido? No, no creo que sea contagio, no sé si la palabra es contagiar o no, yo creo que hemos ido como al destiempo, cuando había que correr caminamos, cuando había que caminar corríamos, yo creo que hemos ido todo el partido al revés, pero no porque nos hayamos contagiado, sino que no sé, a lo mejor le damos muchas ganas de los días libres que vamos a tener ahora, y estamos a lo mejor pensando un poco también en eso, y luego creo que también un poco ansiosos, muy frustrados cuando fallamos algunos tiros que normalmente son tiros que metemos, pero que hay que jugar con un poquito más relajados, más tranquilos, el equipo tiene argumentos para competir y para salir de situaciones complicadas, y todo eso se puede hacer sin llegar a esa crispación que hubiera en algunos momentos, algunos jugadores fallaban un tiro y parecía que hubiéramos perdido un lado de vida, y no, el partido sigue, el partido dura mucho tiempo, y repito, y tenemos argumentos como hemos demostrado para dar la vuelta a los partidos. ¿Alguna pregunta? Bueno, Feliz Navidad, nos vemos.